Integrantes de colectivos de mujeres, así como el Secretario de Desarrollo de la Gobernación de Santander, acudieron a la Duma para analizar la manera como han avanzado estos temas relacionados con la población femenina del departamento. Control político sobre la política pública de equidad, mujer y equidad de género, una proposición presentada por la doctora Yolanda Vargas y ya se ha citado al señor Secretario de Desarrollo, doctor Samuel Praga, para hacer el debate sobre esta política pública en el departamento de Santander. Revisar las metas que están plasmadas en el plan de desarrollo, mirar las actividades que se han generado por parte de la gobernación de Santander, especialmente por esta secretaría, y mirar cuál ha sido su cumplimiento y qué hace falta para cumplir con estas metas del plan de desarrollo. Durante el debate se recordó que la Asamblea aprobó en julio pasado el proyecto que creó la Secretaría de la Mujeres, una cartera que estará en funcionamiento a partir del próximo mes y cuyo fin es el de proteger los derechos de las mujeres y velar por la igualdad de género.